El martes pasado, una patrulla militar del ejército de la República Dominicana detuvo en Maho a un capitán de la Policía Nacional, identificado como Roberto Brito, quien fue sorprendido transportando a dos indocumentados en el municipio de Ranchadero. Brito, quien vestía uniforme oficial y conducía un vehículo Hyundai Sonata, color blanco, fue interceptado junto a los extranjeros en situación irregular. Durante la detención, las autoridades le incautaron el arma de fuego que portaba. El oficial será presentado ante el Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente. Incautación de cigarrillos de contrabando en San Juan de la Maguana. En otra operación destinada a reforzar la seguridad nacional, miembros del ejército de la República Dominicana incautaron más de 405.000 unidades de cigarrillos de contrabando en distintos puntos de San Juan de la Maguana. En el distrito municipal de La Sanja, tras una persecución, las autoridades retuvieron una camioneta Toyota Hilux de color plateado. Al inspeccionar el vehículo, se encontraron 361.200 unidades de cigarrillos marca capital, distribuidas en 1.806 paquetes. El conductor del vehículo logró huir, dejando abandonada la camioneta en el lugar. Ambos casos forman parte de los esfuerzos continuos por combatir el tráfico ilícito y preservar la seguridad en el territorio nacional.